Vale, vamos a meter VG, tío. Es que a Skirmish no quiero jugar, porque... ¡Hostia, que tengo que hacer esto! Va, vamos a hacerlo ya. ¡El Elite! ¡Lo hemos matado! ¿Qué creéis? ¿Que lo matamos o no? Elite nivel 12 con equipo nivel 10. ¡Waaaaa! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas, tío! ¡My God! ¡Hostias, tío! ¡Menudo bajón, tío! ¡Por los pelos! ¡Menudo puto bajón, tío! ¡Por los putos pelos! ¡Qué triste me acabo de poner, macho! ¡Oye, el búho me puede dar mis cosas, por favor! ¡Me las das, búho! ¡No me las da, tío! ¡No me da las pociones! ¡No me da las pociones! ¿Qué le pasa? ¡O sea, tengo que ir sin poti siempre, tío! ¿Qué coño pasa? No lo entiendo, de verdad O sea, no lo entiendo, de verdad ¿Qué le pasa? ¡Está bugeadísimo! ¡Sal del juego y vuelve a entrar! ¡A mí me pasó lo mismo! ¡Ahora! No, porque me tira de la VG, tío Es porque estás en Invis No estaba en Invis, yo creo No estaba en Invis, yo creo Voy con esto ¿Cuántos quieres hay? Hay dos Uf, mazo peña de... Joder, es que hay mazo peña de... De española, tío Jugando VG, me gusta, eh Me alegro, me alegro de que sea así Eh... Me pongo Wind Poison Paga la fariña Primer aviso Creo que se llama Geralt Grande, coño Vamos a quitar esto Vamos a ponernos por aquí Esta mierda Nos tiramos una... Una de estas En plan tryhard Venga, vamos a tirarnos una poti En plan tryhard No valen mucho Valen 100 G No, 140 G Vale No me va a durar mucho Pero oye Hay andamios Como si fuese una RBG, chicos Pero no me da mis potis Dame mis potis, idiota Dios, imbécil Solo tienes que hacer un trabajo Y ni lo haces bien Como vuelvas a decir Geralt te está por la cabeza Pensé que eras tú, eh Si juega bien Sé que no eres tú Rebe Vamos allá Vale ¿Me tengo que cambiar alguna pieza? Creo que sí Crítico Berseria No, no Llevo las piezas de PvP A ver si puedo pillar al Berserker ¿Me puedo pillar? ¡Raruto, tío! Pensé que se llamaba Naruto, tío Si se llama Naruto mi puto padre Vamos a ver Monk ¡Pum! ¡Y pum! ¡Y pum! ¡Representado! ¿No tiene trinket? Sí, hombre A mí abajo me vas a tirar ahora Vale Y Cojo orbes No sé si coger orbes ¿Creéis que es mejor que...? ¡Hostias! El puto búho este de mierda Que me sigue, tío ¿Creéis que debo coger orbes? Para intentar ganar Me renta más ganar Que ir solamente a matar gente ¿Verdad? O sea, quiero decir Obviamente Obviamente Sé jugar este RBG Pero quiero decir Hago freestyle O intento ganar Yo creo que es mejor que intente ganar ¿Verdad? ¡Hostias! Para el momento No, no, no Tranquis, tranquis, tranquis Tranquis, tranquis Estoy de chill, estoy de chill Espera un momento No puedo hacer shadowy duel Creo, además No puedo hacer shadowy duel ¡Ah! 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 ¡Me hago caca! ¡Me hago caca! ¡Me hago caca! ¡Me estoy haciendo caca! ¡Ay, ay, ay! ¡Me hago caca! ¡Vamos, mago caca! ¡Vamos, mago caca! Me estoy haciendo caca ¡Para! ¡Dejadme de pegar, idiota! Nada, tengo el bonificador de daño también del orbe, eh, chicos El orbe también me da mucho daño Hago smoke ¡Hostias! ¡Me voy! ¡No! 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 ¡Evasión! ¡Ah! ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¡Kidnik! ¡Matadlo! 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 ¡Venga, matadlo! ¡No! ¡Me matan, cabrón! ¡Hostia! ¡Me podía haber tirado la clock! Pensé que con el evasion era suficiente Pero no me acuerdo de que el puto pala Pega la mitad de su daño mágico, coño Me olvidé Me olvidé y no más La mitad del puto daño del pala es puto magia, tío Vamos allá Un poco me han durado los buffos Es que si cojo el orbe Un rogue cogiendo orbe Es un poco ¡Pero cabrón! ¡Otra vez! ¿Hago vanish? ¡Oh! ¡No lo pude sapear! Estoy en vanish Vale ¡Ay! Le voy a hacer blind A ver si lo triquetea ¡No! ¡Me vienen por detrás! ¡Qué pena! Si no lo mataba, yo creo ¡Ay! A ver si puedo correr ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No me pare! ¡No me pare! ¡No me pare! ¡Me fumé un perro! ¡Me fumé un perro! ¡Ay! Gracias por el escudo ¡Corre! ¡Corre! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ay! ¡Hago caca! ¡Ay! Lo siento, no te puedo ayudar ¡Te escapas! ¡Te escapas! ¡Bum! ¡Ay! 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 ¡Shipshot! Este me lo cargo yo Ahora en un momento ¡Ay! Me hizo un poco de caca ¡Perdonad! A ver ¡Joder! ¡Ha sido una victoria rápida, eh! ¡Ha sido una victoria rápida, eh! ¡Hostias! ¡Ha sido una victoria rápida de cojones, tú! ¡80.500! ¡Sí, sí! ¡Vaya! ¡Hostia! ¡Le metí un evistrate de 9Ks! ¡Al tío! ¡Le metí un evistrate de 9Ks! ¡Creo! ¡Vamos a ver! El otro día, mi madre me dijo que vio a la tuya en la misma calle, por favor El otro día, mi padre me dijo que vio a la tuya en la misma calle Un saludo, Álvaro Gracias por el plan, tío Gracias, Kiko Poyón, también por los 5 meses Muchas, muchas gracias ¡Coño, Alchemist! ¡Cuánto tiempo! No me acuerdo si tú eres un hater del stream o sigues siendo colega mío La verdad, porque del grupo de RBG tengo serias dudas La verdad, con la gente con la que me acabé llevando bien y con la que me acabé llevando mal Creo que contigo me llevaba bien, ¿no? Eso espero, tío La madre que me parió, tío Porque es que esto es un percal La gente de RBG, joder, macho Lo complicado que ha estado todo, tú ¿Qué pasa? Me tienes baneado de tu chat de Twitch A ver, ¿qué has hecho? ¿Jugabas RBG? Es que si jugabas RBG, pues te tendré baneado, por hijo de puta Tampoco tiene más Es que, joder, macho Lo mejor de cada casa, me toca a mí ¡Ah, pero este tío también me flamea! Este es el mítico... Este tío le vi un día flameándome en Twitter, creo, ¿verdad? Este tío... No sé si se llama así, la verdad Es que no tengo mucho... No me acuerdo muy bien Es que esta gente, qué gentuza hay Es que en Doom Modern solo hay gentuza Cuando veáis que alguien es de Doom Modern, chicos Gentuza, todo gentuza Ay, Dios Los pesados que preguntan por lo de YouTube Fuimos nosotros, Wacalix, un grupo que quiere... ¡Los Wacaliers! ¡Otra vez! Para que deje de robar contenido a cambio de visibilizar al creador ¡Hostia, tú! Muchas gracias, Wacalix, tío Por los cinco pavos, hombre Te lo agradezco mucho, gracias ¿No me van a defender aquí? O sea, van todos a atacar Vamos a... Uy, espera, espera un momento Que aquí puede que haya Gresca Si hay un doble steel o algo así Bueno, no, el Rogue está en Fight, creo ¡Vaya hostia la da el Hunter, chaval! No, me tengo que tirar el Shadow Dance No lo damos matado así ¿Cómo se cu... Ah, es, es, es... Blood, ¿no? Vale, vale, vale Me parecía No, no me voy a tirar ni el Shadow Dance Vale Darán aguantado allí Vamos a ayudar a la Fight, chicos Vamos a ayudar a la Fight porque Vamos a ayudar a la Fight porque Si no, las cosas se van a poner Molto complicatas Molto complicatas A ver si podemos hacer un 3-0 Bueno, no, no, no Si han ganado No, no, no han ganado allí aún Si se quedan estos aquí Voy yo a ayudar a la Fight O sea, doy duel Podemos matar a alguien rápido Vale, han recuperado Voy a volver, voy a volver Voy a volver y me voy a ver Voy a ver quiénes se quedan allí ¿Cómo le han picado? Si están tres vivos Ah, es que se separaron mucho de la flag Me da la impresión Vamos a echar aquí un vistazo A este le puedo picar Yo de puta calle A este lo nuqueo yo Pero ahora mismo Instantáneo Se me va a quedar aquí un poco Espero Bueno, tenemos dos Estamos bien, mira Vienen estos, vienen estos Vienen estos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, kit Ahí está, buenísima Vamos a chip shot Vale, vale Me hace falta que tire smoke No, no Está don it Vale, bueno Vale, vamos a controlar las tres Y ya nos hacemos un 3-0 Y ya está Ah, pero esta peña Esta peña Serán haters o lo que sea de mi canal Pero son La mayor parte de ellos Tienen bastante experiencia en PvP Porque me los encontraba yo en RBG O jugué yo con ellos en RBG Y son gente que juega bien Hay que ser Hay que ser honestos en la vida, chicos Bueno, me voy a quedar aquí por si acaso Porque ahora resucitarán Ah, no, no se han picado No se han picado aquella ¿Cuánta gente hay aquí? Ah, vale, están estos ahí Están estos Voy a Voy para el otro lado A ver si puedo ver Claro, porque ahora resucitan aquí Claro, es que Es verdad, tío Resucitan aquí ahora la peña Que hay un cementerio ahí, tío Es verdad No me acordaba, coño Vamos a ver Ahí, salto Vamos a ver qué peñita hay por aquí Está el Pero este tiene pet No tiene pet, no Creo que no tiene pet, ¿verdad? No tiene pet, no tiene pet Es un block Vale Hago chipshot a este Go Es nuke, es nuke No me quiero hacer nada O sea, no quiero gastar más TDs en esto La verdad Lo matamos ya, yo creo Vale Voy a restar aquí un poquito 10k en 1,5 segundos Es que el rogue pega mucho O sea, es la realidad La realidad La realidad es que el rogue Está un poco OP Te tienen que nerfear el trade, chicos Simplemente O sea, le tienen que nerfear el trade Y ya está Si el rogue no está OP Lo que está OP es la estabilidad Lo que está OP Lo que está OP Concretamente es esto Eso es lo que está OP No el rogue O sea, el rogue está de puta madre Pero Puedes llamarlo OP Puedes decir que está OP Es clase God Tier Lo es Pero Pero Lo que lo hace estar roto Es este trade Lo único que tienen que hacer Es reducirlo Reducirlo a un 20% Y aún así la gente Lo va a seguir llevando Yo creo Yo creo que sí O sea En PvP hablo En PvE Vas a llevar este Yo creo Pero en PvP Yo creo que este está De puta madre Nerfeado Nerfeado también va a estar De puta madre Eso sí que lo nerfeen A un 20% O a un 15% No a un 3% Entonces no lo va a llevar nadie Pero un 20% Sigue estando bien Pero un 50% es mucho Estoy de acuerdo Y mira que No se me caen los anillos Tío, es mi clase Y me encanta lo fuerte que está el rogue Me encanta Pero Yo reconozco que está algo fuerte de más Lo reconozco Es cierto ¿Para cuánto otro torneo PvP del WoW? ¿Para cuánto otro torneo PvP del WoW? Pues hombre Probablemente el próximo que hagas Sea el de Classic ¿No? El de Classic Antes de terminar Classic Habrá que hacer el torneo español de Classic Tengo que encargarme de gestionarlo Y de organizarlo Y tal Me gustaría mucho Poder hacerlo A tiempo ¿Sabes? Pero no No sé si podré A ver No, no sé si podré No Lo voy a hacer Espero que me salga tan bien Como quiero hacerlo ¿Sabes? Y espero tener todos los medios Para poder hacerlo Pero Pero ese será el próximo torneo Que yo sepa No hay ninguno más a la vista ¿Hay algún torneo más a la vista Así grande? No, yo creo que no Así que el próximo torneo Será el de Classic Sí Será un poco tarde Ya Para hacerlo Pero Pero es que no podía hacerlo antes Tenía Shadowlands Tenía tal Con el Gear de Naxx No Prohibiré el Gear de Naxx Voy a prohibir el Gear de Naxx Eso Espero que todos los participantes Lo tengan claro Que el Gear de Naxx No va a ser Bueno, voy a subir un poquito más Porque estoy un poco Estadurado Eh Ya os digo El Gear de Naxx Probablemente lo prohibiré No creo que vaya a permitirlo Porque está demasiado roto Lo pensaré Lo pensaré Lo pensaré Pero En principio No lo tengo yo muy claro Chicos No lo tengo yo Nada claro Ah mira Se te pone aquí Una barra de honor Automáticamente La mejor rama para mago En PvP esta season No tengo ni idea No sé si está más OP El mago Eh No sé si está más OP El El No sé si está más OP El Mago Frost O el Mago Fire No lo sé Creo que el Mago Frost Está un poco mejor Pero Es que no lo tengo yo muy claro La verdad Maldemá No 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 Maldemba No 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 Vale Very, very good Me han tirado esto, lo he notado que flipas, chaval La cantidad de haste que te da esto Para PvP Si se puede llegar a tirar eso en RBG Flipas Sería una puta carnicería la primera fight Sería una puta carnicería de cojones Hostias Se liaría que flipas tú Hay mucha peña, mucho texto aquí Muchísimo texto Very, very mucho texto Coño, Bounty ¿Cuánto tiempo? Este será Bounty y Bounty El druida, no sé si lo será ¿Cuánto tiempo sin verlo? Ese también no sé si es hater del canal o no, no lo sé Es que tengo miedo, no lo sé No sé cuáles lo son y cuáles no, chicos Están ocultos, no lo sé diferenciar No lo sé diferenciar Si yo realmente me alegro de verlos Hostias, qué susto Vale, puedo hacer aquí cosas Vale, no, creo que no I don't think so Vale Me pego aquí Yo creo que no me interesa pegarme aquí Me interesa hacerme el longi, ¿no? Yo creo Yo creo que me interesa hacerme el longi, chicos Shiblol X Le podemos echar un duel a este maguito, ¿no? Arun ¿De dónde es? De McTérido Puto padre, chaval A mi hombre, Kuis, también Podemos darle Con el sapo Con el sapete Bien hecho, cara de mierda Oh, me cortó por ahí atrás ¡Himplo, cabrón! ¡Que te cure eso, coño! ¡Que te cure ese daño, si puede, el Chami! ¡Que te cure eso! ¡Que te cure eso! ¡Que te mete un puto nuque, chaval! ¡Ay, no, no, no! ¡Piedad! ¡Piedad, Bob! ¡No! ¡Pero no puede que sea a través de un muro, cabrón! Estoy dando vueltas Déjame en paz ¡Déjame en paz, hostia! ¡Degadme! ¡Idiotas! ¡Para que esta te la llevas puesta! ¡Para que esta te la llevas puesta! ¡Jajaja! ¡Hostia! ¡Hijos de puta, macho! ¡No vengáis a por mí! ¡Idiotas! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a matar a este tío Vamos a hacerle una ruptura Por si se quiere ir No voy a etiquetar ¡Pam pa pam pa! ¿Me vas a sapear? No me sapees, ¿no? Ah, vale La smoke hay un pelín justita Un poquitín justita, tú Tengo potis Sí, creo que sí ¿No? De andar por el agua Sí ¡Oh! ¡Mi hombre es Shibi! ¡Qué bien hecho, cara de mierda! Te voy a meter un nuque ¡Oh, hasta el rebundo! ¡Atentos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué claseta aquí balance! ¡Me da ganas de hacer caca! ¡Uf! ¿Estoy muerto? ¿Veis? ¡No, no, no! ¡No tengo nada para escaparme! ¡Ay! Sí, sí que tengo, sí que tengo Tengo clac ¿Qué pasa? Tengo que desvindear eso del alt-z Me he quitado Le quería dar a alt-x Y le he dado a alt-z, tío Le he dado a alt-z Y me he quitado la interfaz Me tengo que desvindear eso, tío Que tengo vindeado en alt-z Lo de quitar la interfaz Y hoy tengo vindeos en alt-c Alt-z Hostia, tú Me olvidé de cambiarlo Tío, solo tenía cambiado en classic En classic no tengo cambiado Pero aquí no, me he olvidado, tío Ahora lo cambio, ahora lo cambio Cuando acabe la BG lo cambio Me fumé un perro, chicos Perdonazo My bad, porque me escapaba, yo creo, ¿no? Tenía clock Tenía el sprint Lo que pasa es que no me quedé Me quedé quieto, ¿sabes? Con el sprint Porque dije ¿Pero qué coño acabo de hacer? ¿Qué ha pasado? Se me desconectó el cerebro, ¿sabes? Se me desconectó el puto cerebro, tío Voy a echar un vistazo A ver qué está pasando en mina No creo que haya mucha No creo que haya mucha gente, ¿no? Vamos a mirar A ver qué pasó Aquí Solo hay un DK Me matarán a los breves Ah, han dejado a un A un demo hunter a defender Ok ¿Viene alguien? Me da tiempo a picar No corto, no corto, no corto ¡Pero si le te he dado! Hago manis al chipshot Puede quema el chipshot No sé No te puedo sapear ¿Por qué? Vale Lo veis En un chipshot también matas Si haces bien la rotación En un chipshot también matas Por eso te digo que Es relativo O sea, no tienes por qué entrar con kidney No te hace falta entrar con kidney O sea, el daño es tan elevado Que no te hace falta entrar con kidney Pero Pero bueno Yo les digo que eso lo van a nerfear O sea, este golpe lo tienen que nerfear O sea No puedo ganar esto, ¿eh? No lo puedo ganar Este es el shadow duel Para que no me entre el mago El roque Vamos a ver si me puedo ir De alguna forma Hago cloac Hago sprint Voy No me puede dar Viene el hunter por ahí atrás Tengo que hacer smoke Creo que no, ¿no? Tengo que hacer smoke En serio, ¿quieres jugar a esto? ¿Quieres jugar a esto? En serio Nos jugamos, si quieres Oh, estoy muerto Voy a trinquetar Aunque me quede muy poquito No me puedo estirar step Hago blind Me salgo de combate Sapeo Tengo muchos dots Hijos de puta, macho Hijos de la gran puta ¿Me vas a pegar desde ahí? En serio Hijos de la gran puta, macho ¿Puedo salir de aquí de alguna forma? ¿Puedo salir de aquí de alguna forma? Creo que no, tío No puedo salir ¡Ay! 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 Voy a hacer como que me voy ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Dejadme! Hostia Se la hice a los dos rogues A los rogues se la hice, tío Pero claro No podía Es que tenía un dot de qué Tenía un torpedo O algo así Tenía un dot de un torpedo Tenía un cohete ahí No sé de qué ¡Ah! Yo creo que fue de esto No, no De eso no No me puede durar tanto No sé de qué fue No sé de qué fue Pero tenía un dot raro Que me... No me lo podía quitar No tenía clock ¡Oh! Pero no me puede quitar magias A lo mejor no era una magia El búho, tíos Tengo que acordarme De que puedo tener esto A lo mejor no era una magia, eh Y me lo podía quitar con esto Probablemente fuese una magia Pero bueno A lo mejor no ¿Quién sabe? Who knows ¿Sabes? Corrupted gladiator Es que esa montura es de gladi, joder Cuidadito con este tío, eh Cuidadito con este tío Corrupted gladiator Eso es... Eso es relativamente hace poco, ¿no? O sea, eso es BFA, ¿no? ¿O no es BFA? Yo creo que sí, ¿no? I think so At least Hostias Muchísima gentuza ¡Noooo! ¡Por favor, hijo de puta! ¡Ay! ¿Puedo irme por debajo del agua? ¿Puedo irme por debajo del agua? ¡No, no! No, déjame irlo a por ti ¿Smoke? ¡No tengo smoke! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Casi la hago, eh! ¡Qué pena! Si yo voy a tener smoke Me... Me... Me escapo Si yo voy a tener smoke Me escapo Pero que hasta hoy un global mental En smoke Y no había smoke ¡Ay! ¡Qué pena, tío! ¡Me tiré la poti al límite, eh! ¡Casi me muero del dot, macho! Tardé un poquito en pensar En la cloac, tío Tardé un pelín en tirar la cloac Si la llego a tirar un poquito antes Me hubiese podido escapar Porque yo puedo andar sobre el agua Con mi sprint Porque soy roguessuti Andrómeda se llamaba ese Andrómeda Un hombre potente, eh Donde los haya Este siempre me está curando Grande Mi hombre Akron ¡Qué bien hecho, coño! Grande Akron, coño ¡Qué bien hecho, cara de mierda! ¡Hostias! El Chugnorris, eh Cuidado El Chugnorris no puede parar, eh De Doomoder ¿Quieres parar, Chugnorris? Por favor ¿Te puedes calmar un poco, por favor, Chugnorris? Vamos a ver el duelo de mi hombre Chugnorris Dios, ¿cómo te está poniendo, chaval? ¡Hostias! ¡Ojo! Se recupera la vida Se cura también el Hunter Muy bien aguantado Mi hombre Chug ¡Vamos, Chug! ¡Presión, presión! Tienes que cortar la siguiente, Chug No puedes fallar el kick, eh Tienes trampa Tienes trampa Corta con la trampa Mi hombre Chug ¡Corta con la trampa, mi hombre Chug! ¿Se cura Akron? ¡Qué bien hecho! ¿Hay nuevos enemigos en combate? ¡Oh! Te han rodeado, mi hombre Akron Está malito Akron ¡No! La muerte de Akron, chicos ¡Ay! Te metieron una... Paliza grupal, chicos Paliza grupal Es que... Así es como se las gasta Esta gentuza de Doomoder, tío Así es como... ¡Oh, mierda! Te puedo matar 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 ¡No, Cucu! ¡No, Cerdos! ¡Asquerazos! ¡Os odio a todos muchísimo, cabrones! ¡Os odio a todos! ¡Me dais asco! ¡Qué pena que me entrase el Zap, tío! ¿No? Es que no tenía trinket Una pena, coño Mis excompañeros de Doomoder ¡Mis hermanos! ¡Yo soy parte de ese servidor! ¡Asquerosos! Yo levanté Cuando yo llegué a ese servidor Era todo campo Aún Dios, qué poco respeto Lo echo de menos, la verdad, Doomoder Yo tengo muchos amigos de allí Y... Lo echo mucho de menos, tío Para mí es un servidor Que siempre lo guardaré en mi corazón De hecho, el... De hecho, me jode estar en Sanguino Yo... Yo quería Yo intenté convencer a la gente Para que nos fuésemos a Doomoder Yo quería seguir con mi rock Yo quería seguir con Abil Pero... Pero bueno Es que la gente quería PV, PV, PV Los putos PVeros de mierda Y bueno Pues al final nos hemos venido a Sanguino Pero yo quería seguir en Doomoder Tiene la alianza Y hacer PVP allí y tal Y a gusto, ¿sabes? Pero... Es lo que hay, tíos No me quedó más remedio Que me venirme Con los idiotas de Sanguino, coño Que me dan asco también Me dan asco todos, joder Asco de gente general Tentuza Oh, un duelito Andrómeda Mi hombre Andrómeda Mi hombre Andrómeda ¡Me esquivaste el Kidney! ¿Qué talentos llevas en la Viking? ¡Me esquivaste el Kidney! ¡Si te lo pegué con Shadow Step, cabrón! ¡No me jodas! ¡Y me esquivaste el Kidney, cabrón! ¡La puta que me parió, tú! ¡Hostia, doble duelo! A ver, doble duelo Buah, con los stacks Me va a reventar, eh A ver si me gana, eh Atentos Déjale el duelo, déjale el duelo Dale, dale Ábreme tú, ábreme tú Buah, con nueve stacks, cabrón Pero eso es trampa, cabrón Eso es trampa, cabrón Con diez stacks ¡No me jodas, loco! Estás fuera de combate ¡No me jodas, loco! ¡Oh! ¡Qué pena! Estaba en Shadow with Duel Bueno, bien jugado, chicos Y unos dos contra dos Ahí, eh Ya estamos i ¡No me jodas! Te das da